Y hace rato que dijeron puertas, hermano, este pinche chiste me dijeron, cuéntalo de nuevo, en algún momento cuéntalo, güey, hace un chingo que no lo cuentas, güey. El diablo agarra tres pinches pendejos, ¿no? Un gigoló, un borracho y un marihuana. Y los agarra ya al infierno, putos, y su pinche castigo, güey. Véngase para acá, pinche gigoló. Este es tu puto castigo. Cien años, puerta número uno. Y abre la puerta el gigoló, güey. El mejor putero que has visto en tu vida, güey. Con las mejores pinches viejas, tubos, putas. No mames, este es mi castigo. Cien años aquí, papá. Chinga a tu madre, le cierra al diablo, se mete el güey. Venga pa' acá, pinche borracho, hijo de su chingada madre. Puerta dos, cien años, culero. Y abre la puerta y la mejor cantina, cabrón, del mundo, güey. Todos los pomos que te puedas imaginar. Pinche cantina de huevos. Y el borracho, güey, imagínate con el diablo. ¿A qué quieres que me queda de cien años, puto? Me quedo, puto. Es su castigo. Chingar a tu puta. Me miro, uuuh. No. Se mete el güey, le cierran a la vez y llega el marihuana. Ya sabes, pinche marihuana acá, güey. ¿Qué pasó, cabrón? O sea, qué pedo. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Haz de cuenta, mi compadre. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Pues tu castigo son cien años, cabrón. Esa puerta número tres, güey. Abre la puerta. ¿Qué había? Pinche sembradío de mota. Pero chingón, cabrón. De toda la que comisaron. No, no mames, güey. No, 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 no. De todos los colores, sabores, güey. No, chula. Sativa. Dice, no, valedor. Sativa. Chingón, ¿no? Pues nos vemos en cien años, ¿no? Se mete la verdad. Pásan los cien años, güey. Abre la puerta número uno, la del gigoló, el diablo. Y el pinche gigoló sale todo rasguñado, cabrón. No mames. Diga, tu madre, cabrón. No quiero volver a ver una puta vieja en mi vida. Quiero ser puto. Métemela. No mames. Imagínate, cien años con puras viejas. No, ya todo chupado, jeroso, güey. O sea, el cohete súper pelado, güey. No, no, no. Culero, güey. Era castigo, pendejo. No, chinga tu madre. No, mames. Abre la puerta del número dos del borracho y... Agua, cabrón. Agua, hijo de puta. Abre, agua, cabrón. Anda bien crudo. No mames, güey. Agua, güey. No, güey. Pues imagínate, güey, cien años tragando alcohol. No, 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 güey. No mames. Pues era un castigo, güey. No, pues chinga tu madre, cabrón. No quiero volver a saber de alcohol en mi perra vida, güey. Pues para que vea. Lógico. Y abre la puerta del número tres del pinche marihuana. Y abre la puerta del güey y sale bien emputado. Chingas a tu madre, hijo de tu puta madre. No mames. Un puto encendedor, cabrón. No mames.